¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias. En la semana se tuvo una gran cantidad de noticias y aquí te comentamos una parte de ellas, así que comencemos. Noticias para los amantes de los Pokémon. Ya hay fecha de lanzamiento para las expansiones de espada y escudo. En la cuenta oficial de YouTube de Pokémon se mostró un tráiler de algunas de las novedades que vendrán en el contenido. En la expansión de Isle of Armor, viajaremos a una isla con un nuevo entorno que nos sirve engalar y habrá nuevas criaturas por capturar, así como complementos para el personaje y muchas cosas más. Y presta atención porque estará disponible a partir del día 17 de junio. Por ahora no se tiene fecha de lanzamiento para Tecrum Tundra, pero se anunció en el tráiler que llegará en otoño de este año. Ya sabes la fecha si te interesa adquirir esta expansión de los monstruos de bolsillo. Y bueno, después de que en la cuenta oficial de YouTube de PlayStation anunciaran en un pequeño video un evento para el 4 de junio, poco después se publicó en su cuenta de Twitter que debido a la situación vivida actualmente en Estados Unidos por las protestas contra el racismo, este evento se pospondrá. Y sido la publicación de PlayStation, decidimos posponer el evento de PlayStation 5 programado para el 4 de junio. Si bien entendemos que los jugadores de todo el mundo están emocionados de ver juegos de PlayStation 5, no creemos que sea un momento de celebración y por ahora queremos dar un paso atrás y permitir que se escuchen voces más importantes. Así que ya lo saben, hay que ser pacientes y esperemos que muy pronto se solucionen estos conflictos en todo Estados Unidos. Buenas noticias para los fanáticos de los juegos de estrategia. Total War Saga Troy ya tiene fecha de lanzamiento y pon mucha atención pues será gratuito en las primeras 24 horas de su estreno. Por medio de un anuncio en su cuenta de Twitter, Total War anunció que el título se estrenará el 13 de agosto del 2020. Igualmente en la página de Total War se informó que será una exclusiva temporal por 12 meses en la Epic Games Store. Esto quiere decir que tendrás que esperar al 13 de agosto de 2021 para conseguirlo en Steam. Y como lo mencionamos, en cuanto se estrene este título, tendrás 24 horas para poderlo descargar gratis en la Epic Games Store. Sin duda la Epic Games se está luciendo a regalar juegos. ¿Ustedes creen que sea una buena táctica para atraer más jugadores a su plataforma? Solo el tiempo lo dirá, de momento hay que esperar un poco más para este título de estrategia. Atentos porque los descuentos de Days of Play de PlayStation ya están disponibles. En una publicación en el blog de PlayStation se informó que del 3 al 17 de junio se podrán conseguir diferentes productos de PlayStation con descuentos. Y en ellos podrás conseguir a precios bajos varios artículos, entre los que destaca el PlayStation VR Megapack, paquete que incluye el PlayStation VR, la PlayStation Cámara y 5 juegos descargables. De igual manera se anuncian diferentes controles, audífonos inalámbricos y se menciona que la suscripción de 12 meses a PlayStation Plus también estará disponible con descuento. No es mala idea echar un vistazo a las promociones que actualmente PlayStation tiene para los jugadores, así que ya la sabes y si te interesa algún producto, no dudes en adquirirlo. Se publicó un pequeño video de uno de los primeros juegos anunciados para PlayStation 5. En la cuenta de YouTube de Gearbox se publicó un pequeño video llamado War of Godfall Silvermane Teaser. Se trata de un corto video que se enfoca en Silvermane, uno de los personajes con forma antropomórfica que viste una armadura que lo hace ver como un león. Y reitera que Goodfall llegará a finales de 2020, indicando que permanecerá como uno de los juegos de lanzamiento para PlayStation 5. No sé ustedes, pero personalmente a mí me recuerdo un personaje de anime llamado Garo, pero no queda duda de que el pequeño teaser se ve increíble. Sega celebra su 60 aniversario y anunció el Game Gear Micro. Actualmente solo está confirmado para Japón y no hay información sobre si saldrá en otros países. Estará disponible a partir del 6 de octubre con un costo aproximado de 45 dólares por dispositivo. Y hay que tener en cuenta que dependiendo del color del Game Gear es lo que incluirá de juegos, puesto que cada dispositivo solo tendrá precargado 4 juegos. Esto se me hace muy similar a aquella microconsola olvidada llamada Game Boy Micro. ¿Ustedes creen que valga la pena adquirir esta microportátil? Comentándolos abajo. Y más que nada, esperemos que esta no sea la única noticia sobre Sega, porque sabemos que es uno de los grandes en la industria de los videojuegos. Steam se pone guapo y está regalando un título de aventura. Si te gustan los juegos de aventura enfocados en la historia, pon atención. El estudio New Game Order decidió regalar uno de sus primeros proyectos. Se trata de un certain, Lads Can't Die, el cual ofrece una aventura ambientada en un mundo postapocalíptico, donde no existe la moralidad y todo se rige por la lógica. Tomando el papel de un robot que investiga sobre los seres humanos, quienes se extinguieron hace tiempo debido a las múltiples guerras. Y lo mejor de todo, si te interesa jugarlo, solo ve a la página de Steam y añádelo a tu cuenta. Pero pon mucha atención, porque la promoción solo dura hasta el martes 9 de junio. Así que ya sabes, robots, humanos extintos y un juego gratis. ¿Qué más puedes pedir? Y con eso terminamos la sección de noticias. Espero te haya gustado el video. Recuerda seguir la cuenta de Instagram de Pandora Game. Aquí subimos contenido sobre noticias, eventos, anuncios de nuestros próximos videos y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Si el video te gustó, no se te olvide dejar tu like, compártelo con tus amigas y amigos. Suscríbete y activa las notificaciones para saber cuando subamos un nuevo video. Sin nada más por el momento, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!